Hermano, cayó la ley, está rodeado de tu casa Está luchando las mezclas más perronas con el bomba Las mezclas más perronas con el bomba Luchando las mezclas más perronas con el bomba Hermano, cayó la ley, está rodeado de tu casa Son por un nervio los tuyos, porque ya no he visto nada Así le dije a mi hermano, para que hiciera confianza Sabía que estaba rodeado, que interceptaban llamadas No entraron pronto por mí, para ver quién más llegaba Pero se les durmió el gallo, me esperé en la madrugada Salieron de Sinaloa, con un trailer bien cargado El Sinaloense y el Corón, con un negocio arreglado Y en el retén de Sonora, el trailer quedó atorado Como la de mi corita, le pregunto el Sinaloense Si nos pusieron el dedo, en este reto nos duerce Y vivir en una cárcel, eso a mí no me convence No se me arroguen, no se me arroguen, me valen Le contesto en la llave, en el reto nos duerce Para escribir estos versos, traigo la pluma en la mano Para cantarle el corrido, sin ser sincero Con hombres tan enojosa, de sacateca en la llave El combatón es amigo, a todos sabe tratar Y la mujer que le gusta, siempre la trae a su lado Sus amigos lo respetan, porque son gallos jugados En una troca muy linda, se pasea para un barato En una troca con la escuadra, cuarenta y cinco A varios aderezados, de esos que le fue a Gachueco Siempre lo está levantado, y el que lo busque ya sabe Que Chumpe no se ha dejado Esa de cachas plateadas, dos de la baja del cinto Y del carro a la cintura, le mirarán la cromada Es una estaca del once, no le busquen porque le halla Él se pasea muy tranquilo, de Sinaloa, California Cada vez que se termina, esa hierba tan bendita Pero cuando ya regresa, con pura reina festeja Les quiero enviar un saludo a mi casa, fuera de la piel Hoy río de Tamazulá, de lejos tengo el presente En el rancho a los olivos, han matado a un gran valiente Y su confianza el amigo, no era el comandante fuerte Yo no canto en mis corridos, lo que nadie va a cantar Lo que les canto es muy cierto, se los voy a demostrar Porque el comandante Fuentes, era un hombre muy formal Me la navego en la sierra, todita la temporada Sé que me rifo la vida, sembrando la hierba mala Pero se siente bonito, cuando recibe la lana Sembrando maíz y frijol, nunca conté ni un centavo De sol a sol me miraba, agarrado del arado Me di cuenta que ser pobre, era trabajar honrado Varios plantillos de hierba, vengo a portar Ya se sentía muy liviana, la cantiflora del agua Bajo los rayos del sol, estaban partiendo el cielo En el desierto de altar, el que me tenía en sus manos Soy sonores, se les juro, vengarme de ese maldito Que aprovechando el momento, abusó de mi hija mía Y al sorprenderla mi esposa a las dos, quitó la vida ¿Cómo puede medirse un coraje y un hombro ofendido de esta manera? Nació en terraza muy pobre, donde por todo se sufre Pero al correr de los años, logré lo que me propuse Hoy nadie me alza la voz, no hay nadie que me deslumbre Dicen que soy traficante, pero no hay quien lo sostenga Mi gente antes de cantar, mejor se come la lengua Por eso le va a sudar, para que a mí me detenga El trono ya está ocupado, que dejó el rey anterior Ahora yo soy el que manda, y harán lo que digo yo Cuando me toque dejarlo Ya vendrá otro sucesor Pero no pienso dejar el lugar por muchos años Este puesto que ahora tengo, es envidiado por varios Cuando un jefe cae hay otro Dispuesto para ocuparlo Como siempre ha sucedido Esa es la ley de los grandes Son muchos los intereses Que llegan a disputarse Por ocupar el reinado Por comer cuandoosa ¿Por qué? ¿Por qué?